Bienvenidos a este canal informativo Noticias Alquía. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. El sueño de Putin de una contundente victoria rusa en Ucrania se desvanece. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La verdad está de nuestro lado y la verdad es fuerza. La voz de Vladimir Putin retumbó en la Plaza Roja de Moscú la semana pasada, después de una gran ceremonia en la que proclamó de cuatro grandes porciones de territorio ucraniano, ahora serían parte de Rusia. La victoria será nuestra, pero en el mundo real las cosas se ven muy distintas. Cientos de miles de hombres han preferido huir de Rusia en lugar de ser reclutados para luchar en un conflicto que continúa expandiéndose. Y las cosas van tan mal en el campo de batalla que Putin y sus seguidores ahora están reformulando. Lo que alguna vez afirmaron era la desnasificación de Ucrania y la protección de los hablantes de ruso, presentándolo ahora como una lucha existencial contra todo el colectivo de Occidente. Esa es la verdad y no está del lado de Rusia. Víctima de su propio sistema, está en una zona ciega, parece que no está viendo lo que está pasando realmente. Así dice Anton. Como muchos, el analista político cree que a Putin le tomó por sorpresa el fuerte apoyo que Occidente ha brindado a Kirby. Al igual que por la feroz resistencia de Ucrania a la ocupación. No se pueden cuestionar sus ideas. Así explica. Todos los que trabajan con el señor Putin saben la idea que él tiene del mundo y de Ucrania. Conocen sus expectativas, no pueden entregar la información que contradiga su visión. Así es como funciona. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. El contrario estadounidense aseguró que conocía bastante bien a Vladimir Putin y que sabía que éste no bromeaba cuando hace alusión al uso de armas nucleares tácticas. Ante el temor que genera el fantasma de un ataque nuclear, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insta a Occidente a asustar a Rusia con ataques preventivos. ¿Qué debería hacer la OTAN? Eliminar la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares. Pero sobre todo vuelvo a hacer un llamamiento a la comunidad internacional, como antes del 24 de febrero. Ataques preventivos, para que sepan lo que les pasará si las usan. Putin ha hecho referencia en repetidas ocasiones al posible uso del vasto arsenal nuclear de su país, incluso el mes pasado cuando anunció la movilización militar parcial. En aquella locución del 21 de septiembre, Putin aseguraba, con la mirada fija a la cámara, que no va de farol. Primero, conversemos sobre las implicaciones que tiene la anexión de estas cuatro regiones ucranianas a la Federación Rusa y que sigue, ¿no? Tipo, en lo que tiene que ver con la estrategia de guerra de Vladimir Putin. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues es un paso más en la estrategia que ya tenía predeterminado Vladimir Putin y sus más altos allegados. En este sentido, el cambio sustancial es que ahora, en el momento en que son anexionadas a la Federación Rusa, ya no es una operación militar que trata de defender a rusos en otro país, sino que a partir de este momento ya sería la defensa del territorio nacional de Rusia, lo que le permitiría a Vladimir Putin tener mayores cartas políticas e incluso tener más aceptación por parte de la, digamos, la sección rígida, ortodoxa del gobierno de Moscú, ¿no? Entonces, es un cambio sustancial. De hecho, son dos repúblicas más, o bueno, dos territorios más de los que en algún momento se pensó que podría anexionarse Rusia. Entonces, estos territorios cortan de tajo la posibilidad de que Ucrania tenga una salida al Mar Negro y que, pues, desde ahí pudiese crear una ofensiva posterior para retomar Crimea. Entonces, ahí sí viene un cambio sustancial en cuanto a lo que está viéndose en el desarrollo del teatro de operaciones. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional, Genaro, para tratar, digamos, de alguna manera de proteger este territorio ucraniano, ¿no? ¿Y hasta dónde estaría esa línea roja de no cruzar para no escalar esta guerra, digamos, armamentísticamente hablando? Bueno, es muy significativo. Si la comunidad internacional no reconoce la anexión, pues Rusia va a tener todavía una serie de problemas para poder justificar ante la comunidad internacional el hecho de que haya tomado esas regiones y que, pues, bueno, no la comunidad internacional al rechazar podrá seguir manteniendo una serie de sanciones en contra de Rusia. Aquí lo que deberíamos tomar en cuenta es si a lo largo del conflicto, que tal parece todavía se va a alargar mucho más, en algún momento Ucrania acepta esta, digamos, esta secesión, lo cual, pues, bueno, llevaría a otro tipo de complicaciones, pero hasta el momento, mientras el gobierno lo esté encabezando, Zelensky, perdón, hasta que Zelensky salga del gobierno o pase algo, pues, Ucrania seguirá manteniendo el reconocimiento de Crimea y de estas regiones que, de manera unilateral, en este momento se ha anexado Rusia. También, Genaro, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que Ucrania debería volver a la mesa de diálogo precisamente cuando está haciendo esta anexión de estos cuatro territorios a ucranianos, a la Federación Rusa. Hablaba de una posibilidad de, a lo mejor, de que el presidente Zelensky, pues, reconociera esto. ¿Lo ves sobre la mesa? ¿Tendría que hacer esto Zelensky para volver a una mesa de diálogo que, por el momento, se ve muy lejos? Está muy lejos la mesa de diálogo porque las recientes victorias del ejército ucraniano le dan esa perspectiva a Zelensky de que puede expulsar de su territorio a los rusos. El problema está en que Zelensky necesita de la ayuda internacional para seguir manteniendo el esfuerzo de guerra. Ahora bien, todavía no entran en combate estos 300 mil reservistas que mandó llamar Rusia desde su población. Vimos en semanas recientes que varias personas intentaban salir de Rusia para no prestar servicio militar, pero, por supuesto, había otras personas que, con mucho fanatismo, quizá podamos utilizar esa palabra, por supuesto, corrieron a las oficinas de reclutamiento para ingresar y participar de este esfuerzo bélico en contra de Ucrania. Entonces, mientras Ucrania tenga victorias en el campo del teatro de operaciones, no se va a sentar a negociar. Por otro lado, mientras Rusia esté retrocediendo, pues eso no le da, digamos, una posición de fuerza para poder negociar muy bien la mesa. Entonces, tendrá que cambiar el teatro de operaciones, digamos que tendría que venir una nueva ofensiva rusa para que se obligue a Zelensky a sentarse en la mesa de negociaciones. Si a esto le sumamos que pueda haber algún tipo de cambio en el apoyo internacional, porque el apoyo internacional no va a ser infinito, en algún momento se tendrá que acabar ese apoyo, tanto armamentístico como político. No sé qué tanto puede impactar el triunfo de la ultraderecha en Italia y que empiece a marcarse algunas grietas en la comunidad europea para seguir manteniendo las sanciones en contra de Rusia, ya que se acerca el invierno. Entonces, habría que estar atentos hasta ese momento. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.